Me da cierta culpa arrancar este móvil con la imagen, ¿no? Y escuchen un poquito el sonido. ¿Almorzaron ustedes? ¿Se siente ruidito de la parrilla? Buenas tardes. Bueno, aquí el plan de ordenamiento de los tradicionales carritos de la Costanera ha comenzado en el mes de febrero. Cada una de estas unidades van a ser reemplazadas por otras más modernas, con freezer, con sistemas cloacales y también con las parrillas de la polémica, parrillas a gas, no a carbón como la que ustedes están viendo en este móvil. Y a partir de esta disposición del gobierno porteño, el debate, ¿no? Porque aquí en la Costanera Sur tenemos los defensores de este sistema tradicional de parrilla y los que están a favor del nuevo, el sistema a gas. Por eso hoy nos entrevistamos con Adolfo Morales, uno de los defensores de las nuevas parrillas a gas. Yo creo que es relativo eso. En definitiva es relativo, porque el vecino que viene a Costanera y quiere comerse un choripán, no le importa si es a gas o la parrilla es a carbón. Yo creo que es relativo. Tendrá que ver, será algo que nosotros, todos los compañeros, tendremos que acharlar. Según cómo se cura el metal de las parrillas a gas, es el sabor que va a tener el producto final, cómo se cura. Es una cosa muy sencilla, muy técnica, pero muy sencilla. ¿Es cierto que el carbón a veces tapa el sabor de los productos que no son de buena calidad? Concretamente es así. Es así porque, bueno, todos sabemos que el carbón, una de las cosas que despide más allá de la ceniza, también despide monóxido de carbono. A favor del gas, Adolfo Morales y Rubén Amitrano, un clásico de la Costanera Sur que está defendiendo la parrilla al carbón. ¿Por qué motivo, Rubén? Y el motivo es obvio, nunca va a salir lo mismo con la parrilla a gas que con el carbón. El carbón le da más tiempo a la carne, la hace más sabrosa. Y, bueno, lo lógico es que pretendemos a carbón. Claro.